Estamos manifestándonos. La semana pasada yo fui a las oficinas de control de garantía. El expediente, la secretaria de la oficina de control de garantía, muy amablemente, me dijo que tiene muchísimos otros casos que atender, que volvieron de feria y bueno, se les habían duplicado los casos, pero el mío no avanzó. Independientemente de todos los casos, pedimos que la justicia no sea tan lenta, que no sea tan lenta, son nueve meses han pasado, nueve meses, no tenemos respuesta, queremos respuesta. Hasta el día de hoy quiero aclarar que no nos han entregado el cadáver de mi esposo. Nueve meses que mi marido hoy cumpliría de fallecido y nueve meses que todavía no nos entregan su cadáver. ¿Usted, la familia, sigue sosteniendo la culpabilidad o en este caso la responsabilidad por parte del sanatorio Paster? Y el daño está hecho, por supuesto que sí, por supuesto que sí a cualquier fallecido del planeta le entregan el cuerpo a los familiares. A nosotros no nos entregaron nada, eso quiero que quede claro. Y la verdad que uno ya no sabe qué puede quedar a esta altura. ¿Su abogado qué le dice en cuanto a esta situación? Vamos a presentar un pronto despacho a la gente de control de garantía, porque bueno, evidentemente la justicia se maneja con mucho pronto despacho, no se maneja por sí solo. Esto ya tendría que haber estado resuelto, pero bueno, seguiremos esperando que sea rápida la respuesta con un pronto despacho, a ver si así por lo menos avanza un par de hojas la causa.